Y aquí me ves, rayándome otra vez Callando en ese punto, al que no quiero volver Girl, mírame a la face Dime que me quieres si me ves en HD y no en píxeles Uuuuh, somos una conexión virtual, pero estamos lejos Uuuuh, esta vez no me quiero despertar, pero siempre da error Uuuuh, últimamente me he estado preguntando Y ahora si es que yo llego a perderte Porque mi cabrera es un espanto Y no pasaré de este nivel Perdiéndonos por la ciudad Muchos NPC no miran, pero te da igual Tú sabes que yo te sigo hasta el final Hasta salir de esta realidad Girl, no me mires que llevo tiempo sin salir del cuarto Uuuuh, porque me sigues y hasta yo de mi mismo estoy harto Uuuuh, se me hizo mejor en el ayer No me gusta nada cuando soy yo, eh Odio que me toque este papel Ahora solo quiero cambiarme Yo no quiero hablar de mi Quiero que me hables de ti No quiero ser yo, no quiero ser yo Notificación Siempre en my phone No puedo ni verlo porque solo me estreso Solo contigo Solo es tu y yo Juntos en un mundo cooperativo Oh, 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 oh Y ya no me queda time Este es mi último try Tu cuerpo es mi mind Pero lo copo te ama y no la puedo pichar Hey, hey No te quiero hacer perder el tiempo No chance Siempre moriré en el intento Uuuuh, últimamente me he estado preguntando Y ahora si es que yo Llego a perderte Porque mi cariño Es un espanto Y no pasaré Destenirte Porque no me vienes jamás Sabes desde el tiempo que yo soy solo un bug Y por eso mismo no te debes parrear Siento que lo único que hago es molestar Como el lag Pero no me escuchas Solo quieres tratar Desde aquí miremos Y así podés sincronizar No tu cuerpo se me entiendo Para luego conectar Pero el ocio de mi cora Ya no se puede jugar Girls, no me mires Que llevo tiempo sin salir del cuarto Oh, 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 oh Porque me sigues Y hasta yo de mi mismo estoy harto Oh, 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 oh Hey No puedo reaccionar Muerto en el tutorial